Bienvenidos a Skulinari, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Leopoldo Moreno de la Cova y Barra, director tecnológico y experto en criptomonedas. Hola Leopoldo, buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestro café. Un placer tenerte aquí. Hola Lorena, muchas gracias por tenerme, un placer. Además nos va a hablar de una cosa muy interesante como las criptomonedas, de las cuales pocos expertos hay en el sector de la hostelería, o sea que nos vas a ayudar muchísimo. Pero antes de empezar, nuestro podcast se llama Un café con Skulinari y siempre nos gusta preguntar a la gente si son cafeteros y cómo les gusta, cuál es su ritual del café. Pues mira, yo la verdad que soy un poco raro para eso, no tomo café, tomo de vez en cuando algún té, pero nunca tomo café. Eres de los pocos, es verdad, que en los 80 episodios que te he dicho que hemos grabado, poca gente, ha habido, pero poca gente nos ha dicho que no toma café. Bueno, pero es una cuestión de que no te gusta o que te afecta mucho. Bueno, que no tiene nunca la costumbre, estoy en Inglaterra de joven y siempre, pues sí, el té de vez en cuando, pero nunca he tomado café. Bueno, pero seguro que si le das una oportunidad tenemos algunos cursos de café. Pues mira, es que hay tantas maneras de tomar el café ahora mismo y nosotros hemos lanzado un curso de café y en el episodio anterior tuvimos a Harry Neira, que es un experto y catador, etcétera, y es que ahora mismo puedes tomar desde una infusión en frío de café, que se hace el cold brew, hasta tantas y tantas maneras. O sea, que hay para todos los gustos. Ahora que es verano y que hace calor, un cold brew sentaría bien. Y es como una infusión al final, es casi como un té, pero de sabor café, ¿no? O sea, que bueno. Pero bueno, que venimos aquí a hablar hoy de criptomonedas, me gustaría que nos cuentes, nos hagamos una presentación de qué es esto, ¿no? Porque hay mucha gente que ha oído hablar, pero no sabe muy bien. Y luego que nos cuentes, porque me has contado que estás en un proyecto donde ya lo he estado, en varios proyectos donde estáis implementando el poder pagar con bitcoins en restaurantes o en hoteles y que me cuentes un poco todo esto. Yo te iré preguntando dudas porque, ya te digo, soy poco experta, pero seguro que las dudas que me surjan a mí son las que le pueden surgir a mis compañeros de restauración, ¿no? O sea, que cuéntanos un poco primero así de más genérico a luego entrar en más detalle. Vale, pues Lorena, pues sí, como tu audiencia no es la más experta en cripto, me imagino, pues vamos a empezar un poco por la base. Y básicamente las criptomonedas es un movimiento y un activo nuevo que surge con la crisis de 2008, ¿no? Y la desconfianza en los bancos y en el sistema financiero. De, oye, aquí hay gente que se aprovecha de que tienen más información, tienen información privilegiada y hay conflicto de interés, hay corrupción y por lo tanto ya hay gente que roba y por lo tanto no me fío de este sistema. Entonces surge una idea que es crear una criptomoneda, o sea, una moneda digital, como puede ser el euro o el dólar en tu móvil, porque al final cuando hablamos de moneda digital la gente dice, bueno, pero es que no es nada físico y tal. La realidad es que el 99% de los pagos que hacemos en nuestro día a día ya es con el digital, o sea, ya es totalmente digital. Sí, ya no hay cash, ya no hay, ¿no? La realidad es que, exacto, ya no hay cash prácticamente, incluso está casi mal visto tener cash, ¿no? Parece que estás haciendo algo de llegar. Sí, es cierto. Y era un poco un movimiento en relación a esto, ¿no? De no tener que confiar en nadie, sino de un sistema donde las leyes estén preestablecidas, que sean inmutables, que no puedan ser cambiadas por nadie y que no, o que pueda evitar en mayor medida el conflicto de interés o la corrupción o el error humano. Entonces, bueno, pues en todo este movimiento surge Bitcoin con unas leyes determinadas de un número fijo de monedas, con una estructura muy segura, utilizando una tecnología que se llama criptografía, de ahí el nombre. Pero bueno, lo que viene a ser en definitiva es una moneda digital, como puede ser la que usamos todos los días en nuestro móvil, pero que no está respaldada por ningún banco, sino está respaldada por las matemáticas y por algoritmos complejos, pero que al final, bueno, funcionan, ¿no? Y no tiene un creador porque el creador es anónimo y eso a la gente le preocupa mucho, ¿no? Y es como, bueno, a saber quién está detrás, si es un gobierno o si es un tal. Al final, eso no es lo importante porque, como con cualquier ecuación matemática, su creador da igual. Lo importante es que se cumpla. Y si se cumple, la ideología política o la proveniencia del autor es totalmente irrelevante. Y en este caso se cumple matemáticamente todo. Sí, que es como vas basado en ciencia, ¿no? No tanto en sentimientos, pues esto, de tendencias políticas, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que frena todavía a la gente a usarlo o a que se implemente un poquito más? Pues mira, a ver, por un lado, Bitcoin lleva un ritmo de crecimiento y en general en el sector criptomonedas lleva un ritmo de crecimiento mayor al de Internet. O sea, es un crecimiento muy rápido. Ahora, sí que es verdad que Bitcoin si tiene éxito le estaría quitando el poder monetario a gobiernos que no están dispuestos a perder todo ese poder, no hay ese control. Entonces, lleva teniendo una mala prensa durante 13 años, que ya sea por si era, pues que solo era para criminales, que era el argumento del malo para el medioambiente, que no es verdad. Bueno, una serie que no era escalable, que tampoco es verdad. No sé, como que sí que ha tenido una muy mala prensa durante muchos años y eso, junto con componentes como el de que no se sepa quién es el creador o como que no es algo tangible, pues entiendo que eso, para una persona que está acostumbrada a algo más tradicional, diga, oye, esto me chirría un poco cómo funciona. Pero la realidad es que el servicio que aporta, a mí la condición o la cualidad que más me gusta de Bitcoin, por ejemplo, es que no hay nadie promocionándolo. O sea, no hay nadie que hable en nombre de Bitcoin. O sea, yo puedo hablar en nombre de Bitcoin, o sea, en nombre de Bitcoin no. Yo puedo hablar sobre Bitcoin porque me apasiona y porque creo que el servicio que aporta a la humanidad, pues es muy bueno. Entonces, yo hablo de Bitcoin y le cuento a la gente lo que creo que es estupendo. Pero Bitcoin ni depende de mí, ni yo tengo información privilegiada, ni tengo ningún tipo de privilegio sobre nadie más. La información toda es pública y accesible a todo el mundo. Y eso es una cualidad muy importante, en mi opinión. Sí, desde luego, sobre todo para que no haya esos intereses que dices, que hoy en día es lo que parece que prima. Y entonces esto, a efectos prácticos, sería exactamente igual que hacemos un pago con el móvil hoy en día. Sí, a efectos prácticos, o por ejemplo, como lo hemos puesto los restaurantes hasta ahora, bueno, y hasta ahora, como se puede poner, que es facilísimo, con un QR, igual que el del menú que ahora se ha puesto de moda con COVID, para el menú de la carta de cada restaurante, un QR para pagar, donde el receptor, o sea, la tienda o el establecimiento hace una factura con un QR, lo genera instantáneamente, y el consumidor lo escanea y hace el pago. Y en un segundo ya ha hecho el pago automáticamente. O sea, que a temas prácticos es facilísimo. El tema de instalar y tal es facilísimo y baratísimo para cualquier establecimiento. Es prácticamente gratis. Bueno, descargar un monedero y ponerlo a funcionar es totalmente gratis. O sea, eso que quede clarísimo. Ahora, si necesita asistencia o lo que sea, pues eso se le cobra algo. Pero descargar un monedero es totalmente gratis. No hay ningún tipo de barrera de entrada para nadie. Eso te iba a preguntar, ¿qué barreras había para entrar? Si hay gente que tenga un restaurante a lo mejor más grande o una cadena, que le puede parecer a lo mejor, pero que cualquier bar de la esquina también podría hacerlo, ¿no? Cualquier bar de la esquina, o sea, la única barrera es la educación, un poco, que tenga, que sepa cómo funciona y que no le hable con la persona que no es y que le pueda estafar o que haya algo de eso porque eso es un sector en el que lo hay, ¿no? Al final, como hay más privacidad y donde hay mucho desconocimiento y es una cosa muy tecnológica y tal, pues hay gente que se aprovecha de eso, ¿no? Igual que pasaba con internet al principio, igual que pasa con cualquier tecnología un poco novedosa. Y, pero bueno, sí, a nivel práctico es totalmente accesible y totalmente gratis para cualquier persona. Y, bueno, y luego la otra barrera, entiendo que es que el comensal, o sea, el cliente final que llega tiene que tener también este monedero, no sé si se llama también monedero, pero monedero en criptos, ¿no? Para poder pagar con esas criptos. Y esto como, o sea, ahí sí que me imagino que es más campaña de, a nivel general, ¿no? De medios para, pues lo que decías tú, para quitar esos falsos creencias y mitos alrededor de esta nueva tecnología para que la gente se empiece a animar a comprar, ¿no? Sí, a ver, bueno, es como todo, al final una moneda necesita defectos de red, ¿no? Y que si yo me permiten pagar, pues ya me va a incentivar a mí a cobrar yo en bitcoin o comprar bitcoin para poder utilizarlo. Es como, pero hasta que no haya la posibilidad de utilizarlo, a no ser que lo quiera como inversión, no lo voy a tener, ¿no? Pero, bueno, pero eso poco a poco la adopción irá creciendo y cada vez habrá más gente con monederos. Pero sí, el cliente tiene que tener un monedero con los bitcoins y para pagar. Hay que diferenciar también criptos de bitcoin, ¿no? Al final, criptos hay más de 16.000, casi 20.000 criptomonedas. ¡Guau! Cada una con una función y al final la razón de ser de una criptomoneda es ser descentralizada, o sea, que no dependa de un grupo reducido de personas que puedan controlarla, que sea segura, que sea lo más con la mayor privacidad posible y que sea escalable, ¿no? Y que sea un método de pago reconocible y una reserva de valor. Entonces, todas estas condiciones, bitcoin es la que mejor cumple con todas ellas. Entonces, hay que diferenciar un poco criptos porque al final la única que sirve como método de pago a día de hoy realmente es bitcoin. Punto. Vale. Y la más reconocida y la más adoptada. Entonces, sí que... Y nosotros la que hemos implementado en restaurantes por España es bitcoin. Es bitcoin. Y... Pero bueno, sí. Y el restaurante, entonces, aparte de ofrecer una vía más de pago, ¿qué otros beneficios puede sacar un negocio adoptando esto? Pues mira, todos los beneficios que conlleva esta moneda que se llama bitcoin, que son los siguientes. Primero, como no depende de una reserva federal o un banco central europeo o de ningún grupo de personas que puedan controlar la cantidad de moneda que hay en el mercado o las políticas económicas, políticas monetarias, como no depende de nada de eso, solo se regula por oferta y demanda, es mejor reserva de valor que cualquier otro activo. No es confiscable, por ejemplo, es privado. Al final, la propiedad fundamental de bitcoin es que tú tienes la propiedad, que el derecho de propiedad lo conserva mucho mejor que cualquier otro activo. Yo puedo tener 12 palabras, que son mis contraseñas para mi monedero, memorizarlas y tener todo mi patrimonio en mi cabeza, si quiero. Y no depende de nadie, nadie me lo puede confiscar, nadie me lo puede congelar. Entonces, esa clase de condiciones, que a nosotros pues tampoco a lo mejor nos parece como una cualidad demasiado buena, pero estamos viendo como es una cualidad fundamental. En Canadá, con lo que está pasando con los camiones, con los camioneros, con lo del COVID. En Hong Kong, también, que están persiguiendo a la gente, congelan las cuentas y tal. Con Rusia y Ucrania, que estamos viendo como gente para salir del país compra coches, con bitcoin, porque en los cajeros ya no queda dinero, la moneda se ha devaluado muchísimo. Sí, o empresas que te congelan, ¿no? Decían aquí que Visa cierra tratos con Rusia y ya no puedes ni sacar, no puedes pagar con tu Visa y tienes tu cuenta en Rusia, ¿no? Claro. Y entiendo también que vale también a nivel internacional, con lo cual también te quitas de un plumazo todo el tema de tipos de cambio, de devaluaciones de monedas. Claro, claro. Eso también es otro punto fundamental. Al final, si yo tengo un comercio, hombre, para un restaurante o un hotel, pues el servicio es in situ, o sea, no te estoy vendiendo un producto que puedo mandarte por internet. Pero la realidad es que si soy un comercio cualquiera, abro mi comercio al mundo entero sin intermediarios y sin ningún tipo de comisiones abusivas. Y al final, la razón por la cual El Salvador lo ha adoptado como moneda oficial y ahora pues la República Centroafricana también y la región de Madeira en Portugal y una isla hondureña, todos ellos adoptan bitcoin primero porque, por ejemplo, El Salvador, el 30% de su economía eran remesas, o sea, gente mandando dinero desde fuera. Otros divisas. Claro, entonces, y ahí cobraban el 15% de comisión o llegada hasta el 20%, solamente por mandar tu dinero. Qué ridículo, ¿no? Al final, si nos parece normal mandar un email a la otra punta del mundo de forma instantánea... Y gratuita, prácticamente. Y gratuita, ¿por qué no va a poder ser igual? ¿Cuál es la razón? Pues porque hay unos intermediarios que tienen conflicto de interés y que intentan mantenerlo seguro, pero en un sistema arcaico que fue creado hace 40 años y que no está actualizado para nuestra vida online y nuestra vida digital. Entonces, una moneda digital para nuestra vida digital es lo que más tiene sentido. ¿Y cuándo, no sé si, no es cuestión de bola de cristal, pero cuándo, o sea, tenéis a lo mejor estudios de cuándo esto puede llegar a ser algo como más mainstream y más adoptado por la masa? Claro, pues mira, por ejemplo, yo vengo de Miami de hace un par de semanas, que ha sido la conferencia de Bitcoin 2022, donde han venido toda clase de la gente más influyente del sector Bitcoin y de cripto. Y el anuncio fundamental fue que Strike, que es una plataforma de pagos estadounidense, iba a implementar prácticamente en todos Estados Unidos la posibilidad de pagos en Bitcoin. Y lo va a implementar ya. O sea, que ya lo han anunciado y han hecho el acuerdo con todas las empresas. McDonald's, Whole Foods, Best Buy, las mayores cadenas de comercios en Estados Unidos se va a poder pagar con Bitcoin. Pero claro, es un proceso que poco a poco va creciendo y que es muy difícil predecir. Lo que se dice mucho en este ecosistema es lo de slowly then suddenly. O sea, que al principio el crecimiento es muy pequeño, pero que de repente, en cuanto toma la masa crítica, se dispara. Y eso es lo que yo creo que va a pasar. Entonces, poco a poco, al principio, hay mucha desconfianza, hay mucho tal, hasta que de repente Apple Pay diga, no, no, es que vas a poder usar Bitcoin en Apple Pay. O que una cadena importante, bueno, por ejemplo, pues 100 montaditos ya lo ha puesto en Madrid, ¿no? En uno de los subs, esto como prueba, ¿no? Gracias a que yo hablé con José María Fernández, el dueño de 100 montaditos, y decidió ponerlo y yo fui allí a hacer el primer pago. Y funciona perfectamente, ¿no? Y bueno, es una prueba piloto porque todavía hay un poco de estigma, no está del todo bien visto, hay mucha gente en contra, hay mucha volatilidad también. Pero bueno, yo, para mí, sin duda, la adopción va a seguir creciendo y se va a implementar a nivel mundial seguro. ¿Y de qué depende? Porque, digo, yo soy poco experta, pero sí que veo, en mi casa, mi marido, por ejemplo, sí que está un poquito más metido y que de repente sube mucho, de repente baja mucho. Entonces, ¿esto de qué depende? Pues, el valor en Bitcoin, que sí es muy volátil a día de hoy, depende únicamente de la oferta y demanda, solamente, no depende de nada más. Entonces, si la gente vende, va para abajo y si la gente compra, va para arriba. Entonces, ¿cuál es la diferencia con un mercado como el euro, o sea, con otra moneda asentada como el euro o el dólar? Pues, volumen, tamaño. O sea, al final, Bitcoin tiene un mercado, un market cap de 800.000 millones ahora mismo. Y 800.000 millones para una moneda global es nada. Entonces, la razón por la cual el euro y el dólar son estables no es porque haya reguladores, es porque el volumen es tan grande que compren 1.000 millones hoy o 20.000 millones mañana no afecta en nada el precio, afecta en un 0,1%. Si, en cambio, en Bitcoin, donde el mercado es pequeño y donde la oferta no es tan amplia, unas compras grandes como pueden ser las de Elon Musk, ¿no?, que compró 1.500 millones o de dólares. O Michael Saylor, ¿no?, el CEO de MicroStrategy que también compró, lleva comprados como 3.000 millones en Bitcoin. Pues, afecta mucho el precio. O lo que está pasando ahora, la razón por la cual está bajando ahora es por una empresa, bueno, una de las razones, ¿no?, porque es muy difícil saber exactamente por qué baja. Simplemente sé saber, porque hay más gente que vende y punto. Pero hay una empresa, un protocolo que se llama Terra Luna y que tenía muchos bitcoins usándolos como colateral para dar estabilidad a un token que ellos tenían. Pero bueno, viene a significar que como ha bajado, se han visto obligados a vender. Y entonces ha creado un efecto dominó hacia abajo. Es como que en realidad, para un inversor externo, debería ser una señal muy buena para comprar. Porque estamos hablando de gente que se está apalancando, o sea, que utilizan deuda para comprar más Bitcoin porque creen a largo plazo. Con lo cual, oye, tenemos a gente que está dispuesta a invertir muchísimo dinero en esto. Pero como baja un poco el precio, tienen que liquidar la posición, entonces venden hacia abajo. Entonces, crea un efecto contrario. Pero bueno, sí. Al final, la clave es que es oferta y demanda y que no depende de nadie. Que depende solamente del mercado, su precio. Y de estas pruebas piloto que habéis hecho en restauración, ¿habéis sacado ya alguna conclusión o tenéis algún resultado de cómo funciona, de penetración, de aceptación? Bueno, pues sí. La realidad es que el argumento a favor de por qué un comercio debería implementar pagos en Bitcoin es, primero, porque es prácticamente gratis. Bueno, totalmente gratis descargar un monedero y si necesita de nuestra asistencia, pues se le cobra algo, pero es ridículo para lo que aporta el servicio. Y luego, como es una cosa tan novedosa, tiene mucha exposición. Entonces, a nivel marketing, pues por ejemplo, en Leña en Lomo, un restaurante en Sevilla que lo hemos puesto, pues le ha dado mucha exposición, ha ido mucha gente a utilizar Bitcoin, a pagar con Bitcoin, pero aunque no lo usara, o sea, yo le dije, mira, aunque no venga nadie, te puede dar promoción, vas a tener una forma de pago más y si esto tiene mucha adopción y Bitcoin tiene éxito, pues pasa a ir por delante de todos los demás. Entonces, pues sí, efectivamente, le ha dado mucha exposición, ha salido en toda clase de artículos por todas partes y ha ido mucha gente a pagar con Bitcoin. Y con lo cual el feedback es muy bueno. En otros sitios, pues no ha ido tan bien y no ha ido mucha gente, pero igualmente el downside, o sea, la parte mala no es nada, o sea, no pierde absolutamente nada un comercio por tener una forma de pago más. Oye, igual que acepto tarjeta de crédito, efectivo y Bitcoin. Y con lo cual solamente suma y yo creo que cualquier comercio o todos deberían tenerlo, ya sea por marketing, por posibilidad de pagos y por estar a la última, porque esto es lo que viene. Sí, el que llega primero al final también es el que se llevará también la parte más grande del pastel, pero no sé si te lo preguntaba antes, pero al final esto se puede pagar únicamente con el móvil, entiendo. O sea, que tú no tienes ningún otro... O sea, los datáfonos, todo esto, no servirían para esto. Pues mira, sí, o sea, los datáfonos, de hecho, Verifone, que es la empresa de datáfonos más grande o de las más grandes que hay, ya tiene una aplicación dentro en Estados Unidos que permite pagos en Bitcoin. Lo que pasa es que todavía no está activa, pero la tiene preparada para cuando se pueda implementar oficialmente. En Europa no, pero sí, estas aplicaciones es cuestión de que adapten el software y que creen un monedero QR para recibir los pagos. Pero al final, sí, la clave de esto es que no quieres tener un datáfono. O sea, quieres tenerlo tú en tu móvil para tú tener el control de tu dinero. Claro. Esa es la clave, ¿no? Que, pues, exactamente igual que si a mí me pagan en cash, ¿no? Que no quiero intermediarios, quiero yo tener el cash y luego poder gastarlo, pero si lo puedo gastar de una forma digital que es mucho más conveniente para mí, para, oye, quiero mandarme una transferencia a mis proveedores, quiero mandarme una transferencia a mí. O sea, todos los beneficios de la moneda digital y los beneficios del cash, ¿no? O del efectivo. Eso es un poco lo que junta Bitcoin. Claro, que tienes la libertad, lo que decías antes, ¿no? O sea, que es tuyo, pero no tienes esa trazabilidad que todo lo que haces digital desde el banco tiene una traza, efectivamente. Entonces, porque esto, efectivamente, a nivel de... Reguladores. Bueno, no sé si... De hacienda, es decir, o sea, ¿cómo... Hay que no me sale la palabra ahora, pero ¿cómo declaras esto? ¿Cómo declaras estos ingresos luego? Sí, pues mira, es muy fácil porque, primero, en España Bitcoin está reconocido como un activo en el que hay que pagar impuestos cuando hay una plusvalía, ¿no? Eso para empezar. Y luego, yo puedo pagar con Bitcoin al igual que puedo pagar con cualquier otra cosa que no sea moneda. Lo que pasa es que sería una permuta. Pero el comercio, al aceptar una forma de pago, hace la factura en euros. Oye, esto cuesta 5 euros. Que yo voy a aceptar de forma de pago esto. Vale. Puede ser Bitcoin o pueden ser plátanos, me da igual. Ahora, yo mis impuestos lo pago en base a esos 5 euros y yo pagaré. Entonces, yo puedo, como comercio, venderlo en el segundo a euros para pagar mis impuestos o puedo mantenerlo y vender la parte que necesite para pagar. O sea, bueno, te da la opción de elegir. Pero a nivel regulatorio no va más allá. O sea, simplemente yo recibo una forma de pago que luego tengo que pagar mis impuestos a nivel euro. O sea, a valor euro. Lo paso a euro o a la moneda de mi país y ya está. De hecho, el primer pago que tengo de 100 montaditos, que tengo por aquí la factura, pues que eran 5 euros y que la factura estaba hecha en 5 euros. Ahora, yo pagué en Bitcoin, ¿no? Pero eso a efecto hacienda fueron 5 euros. Con lo cual la factura ya está, no hay más. De 5 euros de ingreso y tú declaras eso. Y podría llegar el día incluso en que también pagarás tus nóminas en Bitcoins a tus empleados, a tus proveedores, etc. Bueno, pero ya lo hacen. El alcalde de Miami recibe su salario en Bitcoin. El alcalde de Nueva York lo ha hecho durante 3 meses, me parece. Y no sé si sigue haciéndolo. Pero el alcalde de Miami ya lo hace. En El Salvador, pues ya por supuesto es moneda oficial, con lo cual todo el mundo. Pero es una cosa que ya está pasando. O sea, recibir su salario en Bitcoin. Pero hay muchos jugadores de la NFL, de fútbol americano, de la NBA, que quieren, bueno, que ya lo tienen su nómina en Bitcoin. Sí, que quieren recibir, bueno, la parte más importante o todo lo que se pueda en Bitcoin. Y con lo cual esto ya está pasando. O sea, estoy hasta aquí. Tenemos a la gente, al hombre más rico del mundo, que tiene 2.000 millones en Bitcoin. A todos los líderes tecnológicos tienen Bitcoin, o casi todo. Bueno, Peter Thiel, el fundador de PayPal, que estuvo en la conferencia de Miami hablando sobre Bitcoin. Pues, ¿quién está en contra? Pues, Warren Buffett, que tiene el 40% de su portfolio en bancos. Claro. Y obviamente, ¿qué va a decir? Que no interés, claro, que no interés ahí. Aunque no, aunque si no queremos ser mal pensados, también es verdad que él tampoco, o sea, nunca ha sido la tecnología a su fuerte y él lo dice. O sea, oye, yo me enfoco en lo que sé y lo que no sé es que, sí, me puedo equivocar, pero es que no me quiero meter en lo que no entiendo. Pero bueno, es un movimiento, es un servicio totalmente imparcial. La gente puede adoptarlo o no adoptarlo si aporta algo y yo creo que aporta mucho para una población importante del mundo y veremos a ver qué pasa. Porque un país, como dices tú, El Salvador, que lo adopta como moneda oficial, ¿directamente la moneda que tenían desaparece? No. ¿O cohabitan? Ellos tenían el dólar, el dólar americano, y simplemente ahora conviven. Oye, lo que pasa es que Bitcoin es moneda de curso legal oficial, entonces todos los establecimientos están obligados a aceptar Bitcoin y dólares. Vale, vale. Y si hay establecimientos que no quieren el riesgo de guardar Bitcoins y tal, el gobierno se ocupa de hacer de cambio, de casa de cambio. Entonces, oye, si yo cobro en Bitcoin pero no quiero mantener este Bitcoin, quiero dólares, pues el gobierno dice, no te preocupes, dame los Bitcoins y yo te doy dólares. Te los cambia. Sí. Qué interesante, la verdad. Y es verdad que hace unos años a lo mejor parecía algo más futurista, pero es verdad que yo creo que ya está aquí, ¿no? Y que es una realidad y que hay que por lo menos informarse, saber de qué va, no tenerle miedo, ¿no? Es también el primer paso, perder el miedo a que no es nada extraño, no es nada, lo que decías tú, fuera de la ley ni nada, sino que todo lo contrario. Y esperemos que poco a poco se vaya adaptando cada vez más, si es por el bien de todos. Y cuanto más libertad tengamos en esto, pues genial. Totalmente, totalmente. Y al final, sí, 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 lo que has dicho exactamente. Veremos a ver qué pasa. O sea, claramente, mi mensaje para el que vaya a introducirse en esto es, existe, primero, mucha volatilidad. Segundo, es un mercado del que hay poco conocimiento y del que la gente se aprovecha. Con lo cual, hay que también mirar bien dónde metemos el dinero o en quién confiamos, ¿no? Y, bueno, y luego saber que es un sistema, hablo de Bitcoin, porque hay miles de criptomonedas, solo de Bitcoin, que es un sistema imparcial donde no ha habido, bueno, o que todo lo que está en el algoritmo se ha cumplido a rajatabla a pesar de tener todo tipo de ataques, de China prohibirlo, de todo tipo de intentos de ciberataques. Y el incentivo está ahí. O sea, al final, una persona que pueda hackear Bitcoin se va a llevar miles de millones, si de verdad pudiera, ¿no? Y ahí está el incentivo. Para cualquiera que pueda, adelante. Y la prueba es que es imposible. Entonces, pues eso. Yo animo a todo el mundo a que haga research, a que estudie y recomiendo un libro que se llama El Patrón Bitcoin. El Patrón Bitcoin, de Bitcoin Standard, que es un libro muy interesante porque repasa todas las monedas a lo largo de la historia y acaba acentuando en por qué Bitcoin nace y cuáles son los beneficios de Bitcoin. Y, bueno, lo hace de una forma muy didáctica y muy buena. Pues mira, El Patrón Bitcoin ahí queda para que la gente se introduzca y, sobre todo, lo que has dicho, ¿no? Aprender, formarse, ir de la mano con gente que sabe. Y luego, una vez que estás dentro, pues seguramente ya no hará falta, ¿no? Pero esos primeros pasos iniciales, pues que cuenten con gente como tú para iniciarse. Sí, sí, luego. Leopoldo, por ir terminando, nos gusta preguntar a la gente y, en este caso, tú también un poco más de comensal, que no eres puramente del sector de la hostelería, aunque lo estás tocando gracias a los bitcoins, pero ¿cómo te gustaría a ti que fuera el sector de la hostelería de aquí a 10 años? ¿Qué cambios te gustaría que experimentase? Pues me gustaría, por ejemplo, que valoren mucho más el cliente recurrente, ¿no? O sea, que yo, si confío mucho, o sea, si apuesto mucho en un sitio, porque me encanta, que tenga más incentivos a ir, o sea, que tenga más descuentos o más algún tipo de fidelidad, pero, bueno, que ya lo hay en realidad, ¿no? Pero que fuera una cosa un poco más universal. A veces se olvida, es verdad, que parece que tenemos que captar, 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 y se nos olvida al cliente que ya tenemos y que es fiel y que es fan y que le gusta y que le gustamos, ¿no? Sí, sí, que eso se le da mucha más prioridad, ¿no? Que en algunos sitios pasa, pero no todos. Y luego yo, la realidad es que, o sea, tampoco soy un foodie, pero ya en cualquier sitio se come increíble. O sea, la verdad que el nivel de cena, de comida en España, en Madrid, en Sevilla, ha subido muchísimo de hace unos años. Todos los sitios ya, cada vez se come mejor, cada vez es mejor producto, mejor servicio. Pero sí, yo, para mí, un servicio, o sea, un restaurante ideal, lo veo primero con un servicio bueno. Hombre, obviamente, la comida buena. Y, bueno, sí, no tengo una imagen clara de cómo lo vería, pero sí, no sé. Sí, pero que al final lo que dices, ¿no? Que como nos hemos esmerado mucho en el producto, a lo mejor en el servicio, pero hay que ahora fidelizar y estar más pendiente y escuchar un poquito más lo que tiene que decir el comercial, el cliente final, ¿no? Sí, exactamente. Y por terminar, ¿a qué persona te gustaría escuchar en el podcast? Alguien que quieras ver un poco su visión de la hostelia, y a lo mejor precisamente, y es algo que preguntaré a partir de ahora, ¿no? ¿Cómo se posicionan, cómo ven este tema de los bitcoins? Pues a mí, la verdad, que una persona que me apasiona de este sector, que sigo bastante, es David Muñoz, ¿no? No sé si lo habéis entrevistado ya, pero... No, todavía no. Pero pues me encantaría que lo entrevistarais porque me apasiona, me parece un innovador y un personaje, y me divierte mucho escucharlo. Pues además tiene todas de que sería el primero en adoptar esto, ¿eh? Bueno, hablo sin tener ni idea, pero que creo que es alguien que apuesta siempre por estas cosas nuevas, ¿no? Y que no le da miedo ser el primero en llegar a algo, ¿no? Entonces esto es importante. Bueno, mira, si aceptas, estaría interesante el poder ver y compartir con la visión que tiene sobre esto, pues me ha encantado tenerte aquí porque, bueno, me has iluminado un poquito más sobre este tema, ilustrado y por lo menos tener un poquito más claro lo que es todo esto y esta introducción al mundo criptomonedas y bitcoin. O sea que muchas gracias por haber venido y por haber contado todo esto que sabes. Muchísimas gracias por tenerme aquí, ha sido un placer. Y cuando esto esté más implementado, hacemos otro y vemos cómo está el tema. Perfecto, vemos el progreso, cómo va la adopción. Exacto. Muchas gracias, hasta pronto. A ti, muchas gracias. Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas, solo tienes que buscar el podcast Un Café con Skulinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.